Dibujos como el recordado Marco y su incesante búsqueda por su madre o meteoro y sus alucinantes carreras automovilísticas o quizás Candy y sus apasionadas aventuras son solo algunos de los programas infantiles que dejaron huella en más de una generación. Si quizás usted era fanático de estos dibujos, lo invitamos a ver el capítulo final de cada uno de estos ánimes de la hiela. ¿Sabe usted con cuál de todos sus galanes se quedó la rubia Candy? ¿Conoce acaso en qué terminó la lucha entre el viejo fantasmagórico y sus mortales enemigos? ¿Sabe usted si el lacrimógeno Marco encontró o no a su mamá? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿O si el poderoso vengador logró derrotar a la malvada medusa? ¡Vengador, a mí! Si no lo sabe, usted no puede perderse este reportaje. Pues en los siguientes minutos conoceremos los sorpresivos finales de aquellas historias que hace más de dos décadas nos hicieron soñar, reír y hasta llorar. Prepare la videograbadora, acomode sus recuerdos y abra bien los ojos y el corazón. Porque este es un viaje audiovisual al pasado. Un reencuentro con las historias de aquellos héroes y villanos que supieron acompañar y llenar de fantasía y suspenso nuestros más tiernos días. El niño que vemos en pantalla se llama Astro Boy. Y desde su creación en 1963, la historia de los dibujos animados en el mundo no volvería a ser la misma. A diferencia de las caricaturas gringas, Astro Boy era un anime. Es decir, un dibujo animado producido en el Japón que a lo largo de una serie de capítulos va desarrollando una historia en particular con un inicio y un final. Astro Boy es en realidad un robot con cuerpo de niño que, gracias al ingenio del Dr. Tenma, puede pensar y sentir como un ser humano. La primera edición de esta serie tuvo 193 capítulos y fue estrenada en nuestro país a fines de la década del 60 con gran éxito. En el último capítulo, el noble niño de metal debe inmolarse y viajar hacia el sol para recuperar la paz en el planeta, aun cuando sabe que nunca más podrá regresar. A inicios de los 70 llegaría hasta nuestras pantallas otro héroe creado en el Japón. Su nombre era Sombrita y tenía el poder de crear varias copias idénticas y temporales de sí mismo, además de una reluciente y mágica espada con la que enfrentaba al temible Goster, su enemigo inmortal. De los mismos creadores de Sombrita, sin embargo, llegaría algunos años después a nuestro país uno de los héroes de acción más entrañables y queridos de todos los tiempos. De aspecto temible y siniestra carcajada. Fantasmagórico era en realidad un viejo habitante de la Atlántida que es revivido gracias a María, una dulce niña sobreviviente de un naufragio que recorre la Atlántida con un grupo de científicos amigos y a cuyo llamado acude cada vez que las fuerzas del temible Doctor Cero amenazan con imponerse. Además del Doctor Cero, el otro enemigo de Fantasmagórico era el Doctor Muerto, de aspecto similar a él, pero de color oscuro. La historia animada de Fantasmagórico constaba de 52 capítulos y el final de la serie solo pudo ser visto en algunos países fuera del Japón. En él, luego de una retaíla de cruentas batallas, Fantasmagórico finalmente se enfrenta cara a cara al malévolo Doctor Muerto. Este es el final que, por casi tres décadas, millones de peruanos habían estado esperando. Luego de vencer al Doctor Muerto, un largo periodo de paz se inicia en la Atlántida, donde María y sus amigos deciden quedarse para continuar con sus investigaciones. Para 1980, este era el sonido que alegraba las mañanas dibujeras de los peruanitos de aquel entonces. Meteoro es el nombre en castellano de Match Go Go Go, una serie animada japonesa que narra las aventuras de un joven ya puesto piloto de carreras y su sorprendente coche, el Maxi. A lo largo de 52 capítulos y siempre al lado de su novia Trixie, Meteoro, su hermano menor Chispita y su monochito recorren el mundo compitiendo en grandes torneos. No permitamos que el calor nos haga bien. Los capítulos 16 y 17 llegan incluso a competir en la carrera del Imperio Inca, aunque al parecer los productores del buen Meteoro pensaron que el Tahuantinsuyo quedaba más cerca a México. Si esas ruinas hablaran, ¿cuántas cosas podrían contarnos? Ven, ¿qué les parece, amigos? El mundo entero debe contemplar esta maravilla. De veros, ustedes nunca se dan por vencidos. Un personaje clave en la historia de Meteoro es el Corredor X, un misterioso competidor que es en realidad el hermano mayor del veloz piloto. El capítulo en el que se conocieron fue el más visto y aclamado de toda la serie. Sí, señor, el único deber es a tus colores, demostrar tu habilidad. La historia de Meteoro no termina en realidad hasta nuestros días, y hasta hay una reciente versión cinematográfica. La serie que se vio por aquellos años, sin embargo, tuvo como final la carrera por el título mundial, que además del trofeo tenía como premio la posibilidad de casarse con una bella y adinerada dama. Meteoro ganó el premio mundial, pero prefirió quedarse con su amada Trixie. Y no te culpo, yo no quiero ese oro ni pretendo casarme contigo. Corrí solamente para probar mi destreza contra los mejores corredores y ganar el campeonato. Eres una chica enviable y algún día encontrarás al hombre de tus sueños. Te casarás por amor. Y no porque hayas sido prometida por tu padre como un premio. Adiós y buena suerte. Buena suerte. Y si hubo un anime que enseñó lo que es el dolor a los niños de inicios de los 80, ese fue, sin duda, Marzo. El título completo en japonés era Marco, 3.000 leguas en busca de mamá. 3.000 leguas recorridas a lo largo de 52 sufridos y angustiantes capítulos, en los que el pequeño Marco Rossi debe atravesar por una serie de penurias y desventuras inacabables en busca de su madre. Años atrás partió de Italia rumbo a la Argentina para juntar algún dinero. En el penúltimo capítulo, siempre acompañado de su fiel monito a medio, luego de mil peripecias, la suerte al fin parece sonreíble al abnegado Marco, cuando logra llegar hasta el mismo pueblo donde se hallaba su madre. Sin embargo, cuando Marco alcanza a verla, descubre que ella está a punto de morir. ¡Mamá! Ana, hago un esfuerzo, Ana. Marco está aquí. Marco, su hijo, al que llamaba noche y día, está aquí. Ha venido para verla. ¡Mamá! ¡Mamá, no te fueras! Tranquilízate, hijo. Tu madre se pondrá pronto bien. Está en manos del mejor médico de Tucumán. En el episodio siguiente, la larga historia de Marco llegaría a su feliz final, cuando junto a su madre se despide de sus amigos, porque al fin regresará a Geno. Te prometo que volveremos a vernos. Volverás convertido en un gran médico. En 1981, sin embargo, el poder de los animes estaba recién por demostrarse, cuando esta canción anunciaba el comienzo de los inagotables romances de una rubiecita llamada Candy White. ¡Canta a mí! Candy es sin duda el anime femenino más visto en todo el mundo. Ha sido doblada a más de 15 idiomas y en Latinoamérica son muchísimas las generaciones que quedaron marcadas por los incontables amoríos de la pequeña huérfana del hogar de Pony y en su insistente búsqueda del príncipe de la colina. Eres mucho más bonita cuando sonríes que cuando lloras. ¡Espera! ¡Ah! Luego de 115 capítulos y varios amoríos idos, la inocente Candy descubre en el último episodio que Albert, uno de sus viejos amigos, es en realidad el tío abuelo William. Aunque no lo ame, descubre también que él es su añorado príncipe. ¿Tú eres el príncipe de la colina entonces? Candy, este es un querido lugar para mí también y está lleno de reminiscencias de mi niñez. Pero ese no fue el único final de Candy. ¡Toma! ¡Ese hay actitud! ¡Es magnífico! En Italia, uno de los países que más consume los dibujos japoneses, nadie había quedado contento con el desenlace oficial. Por ello, los canales italianos le encargaron a los productores japoneses que hicieran una nueva versión del final, en el que el amor pueda triunfar. El capítulo italiano es exactamente igual a la versión anterior, pero luego de que Candy descubre que Albert era el príncipe de la colina, ella alcanza a leer en el periódico que Terry, el hombre a quien ama, se había separado. Sin pensarlo, Candy White acude a encontrarse con su querido Terry y al fin, en una estación de tren, puede unirse con él para siempre. ¡Comenzor feliz! No tiene ser amado, tío, tía, cuánto he desliderado en este momento, cuánto he soñado, el nuestro moreno, el chico de Raúl y típer tuta la vida. Si la animación japonesa había capturado los suspiros de las niñas con Candy, los niños de aquel entonces no dejábamos de soñar con poder ser algún día un gigantesco robot. El Festival de los Robots era una extraordinaria compilación de cuatro series animadas japonesas. El Gladiador, Super Magnetron, el Galáctico y la que sin duda fue la más recordada de todas, El Vengador. El Vengador narra la historia de Febo, un joven motociclista que sobrevive a un accidente gracias a que es transformado en un robot por su padre, un científico que lo prepara para combatir contra las malignas fuerzas de la reina Medusa. El padre de Febo había sido herido de muerte, pero su espíritu sobrevive y puede comunicarse con él a través de una supercomputadora que él mismo diseñó. El Vengador tuvo 46 capítulos, pero en Latinoamérica apenas se transmitieron hasta el número 20. El capítulo que tiene en pantallas es el último episodio del Vengador, nunca antes visto en la televisión peruana. En este último capítulo, El Vengador debe librar la batalla final contra Medusa. En un momento en el que parece que todo está perdido para el joven Febo, el espíritu de su padre desde un pequeño platillo decide sacrificarse, envistiendo la poderosa nave de Medusa hasta vencerla. Luego de la batalla, la paz reina en el mundo, pero los ojos del valiente Febo se llenan de lágrimas. Y sabe que su padre no estará más a su lado. ¡Toda trenó mil achares! Estas fueron solo algunas de las historias que usted aprendió a querer desde pequeño y cuyos impensados finales seguramente no se esperaba. Antes de terminar, abrace con fuerza y cariño a su héroe o heroína favorita. Ahora que conoce mejor el desenlace de sus dibujadas y animadas vidas. Abriré el corazón, no es que lo que se trata de decir. ¿Qué es lo que tratas de decir? He de confesar que yo lloraba con Candy. No se hagan porque muchas de mi generación también lo hacían y es que a la pobre le pasaba de todo. Nos vamos a una pausa, pero cuando regresemos, conozca a través de las vivencias de un centenario vecino de Barranco, parte de la historia de nuestra, ¿por qué no? bella Costa Verde. Con esto y más, regresamos en tan solo minutos. Más concurridos por los bañistas. Diariamente circulan miles de automóviles a toda hora del día y desde sus malecones se puede contemplar una maravillosa vista hacia el mar. Nos referimos a la Costa Verde. Se llama Costa Verde porque durante siglos, casi 3.000 años, los canales de regadrío que crearon la cultura lima, la cultura huari, los incas, etc. Las aguas de esos canales de regadrío se vaciaban en el mar, en este inmenso acantilado y crearon una vida verde a lo largo de todo este acantilado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!